Este es un video exclusivo para el actor Sean Penn No, la verdad no Este es un video exclusivo para todos los cobardes, canallas, tramposos, corruptos, miedosos O simplemente frustrados como yo que gustan de jugar Bloodborne Y para este truco lo único que necesitan es Una memoria USB Vamos a ver de qué se trata Digamos que están jugando Bloodborne No importa el nivel que tengan, no importa en la parte en la que estén Se están enfrentando contra todas las bestias y toda la locura de Yharnam Jugando con todas sus habilidades y con el mayor esfuerzo Se enfrentan contra todas estas bestias Y no quiero que me malinterpreten Bloodborne es un juego que Que créanme, me encanta Y ustedes siguen avanzando y avanzando Y cada vez se enfrentan a enemigos más pesados Y por más maestría que tengan y dominio sobre el juego Pues Es un juego muy complicado Y cada vez se pone más difícil conforme van avanzando Y empiezan a sentir la fatiga Y llegan a un punto En el que sienten que la cosa se va a poner difícil O tal vez ya están agotados de tantos intentos, tantas horas de juego Y piensan que ya necesitarían como un checkpoint Un lugar seguro al que pudieran volver Si después de toda esta labor los matan Porque piensan que es un tanto injusto O tal vez así es el juego Pero sin duda es muy frustrante Y no quieren perder todos esos ecos de sangre Que tanto trabajo les ha costado O no han podido abrir un atajo Pues bueno La bronca es que Bloodborne Salva prácticamente cada 5 segundos Cada acción que hagan es registrada y salvada en su archivo Pero bueno Digamos que ya llegaron a esta parte Y creen que detrás de esa puerta Se desata un infierno Que se les va a dificultar mucho Bueno, pues vamos a hacer Como justo antes de este punto Nuestro checkpoint tramposo Nomás abran el menú Ciérrenlo Y si se dan cuenta en la esquina superior derecha Aparece el símbolo de autosave Bueno, ahora lo que tienen que hacer es Cerrar la aplicación Salirse del juego completamente Se van a configuración Administración de datos guardados Datos guardados En el almacenamiento en el sistema Y copian ese archivo de Bloodborne En su memoria USB Que colocaron en el puerto USB De la Playstation 4 Les va a pedir que si quieren Sobreescribir los archivos Le dicen que sí, no hay problema Y una vez que esté Pueden regresar al juego Esta maniobra no les toma Ni dos minutos Y créanme, muchas veces Volver a ese punto Donde los mataron Toma muchísimo más tiempo Y muchísimo más esfuerzo Que realizar esta sencilla tarea Ok, quiero que se den cuenta En dónde comenzamos a jugar Vamos a comenzar Justo donde creamos Nuestro checkpoint Tramposo Ahí aparecimos Los enemigos ya están muertos Aunque popeó esa zona Pero No volvimos al sueño del cazador Ni a la lámpara Estamos justo donde lo habíamos dejado Nuestro checkpoint tramposo Entonces digamos que Ustedes siguen avanzando Y ya llegan a la parte superior De la catedral de Ward Ya un poco más tranquilos Porque tienen un lugar seguro Cerca de esta complicada área Entonces siguen avanzando No saben lo que les espera China, ahí vienen unos enemigos Y empiezan a combatir Lo mejor que pueden Y Todo el esfuerzo Se perdió No se preocupen En ese momento Sálganse de la aplicación Vayan a configuración Administración de datos guardados Pero ahora váyanse A la opción de datos guardados En un dispositivo De almacenamiento USB Que es donde Tenemos el respaldo De ese archivo De nuestro checkpoint tramposo Lo van a copiar En el sistema Vuelven a la aplicación Y van a ver Que esto es un paro Justamente Comenzamos Donde habíamos creado Nuestro checkpoint tramposo Y así podemos volver A intentar la hazaña Al fin que ya sabemos Lo que nos espera Al menos hasta este punto Y ya podemos ir Un poco más tranquilos Y listo Ya los matamos Y ya podemos encontrar Nuestra lámpara O simplemente podemos Seguir adelante Sintiéndonos más seguros De que no vamos a perder Todo nuestro esfuerzo Y digamos que aquí Ya les da miedo Vuelvan a hacer Otro checkpoint tramposo Yo solo les recomiendo Que sea un lugar Donde ya hayan eliminado A todos los enemigos Y se sientan En confianza Bueno espero hayan disfrutado El video El truco les haya parecido Interesante y útil Me lo enseñó Mi buen amigo Dani Olvera Y ya sé que es hacer trampa Pero tal vez esto Les aliviene un poco El juego Tal vez les permita Seguir avanzando Si es que se quedaron Trabados en alguna parte O Los haga volver A este gran título Que puede ser frustrante Y Nos puede alejar un poco Por su extrema dificultad Pero bueno Si ustedes son fanáticos De Bloodborne Pues pasen a saludar En los comentarios Y los invito A suscribirse A este canal Si quieren Más gameplay Y más contenido De videojuegos Yo soy Alan Macié Y nos vemos En la que sigue Bye